Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Últimamente las placas chinas y demás componentes reacondicionados que se venden en AliExpress han tenido una rebaja de precios interesante. Así que hoy echaremos un vistazo de cómo va el mercado de las PCs chinas y si aún vale la pena adquirir una. Con las placas de servidor, las X99, no hay muchas novedades aquí. No han aparecido nuevos modelos o nuevos fabricantes que propongan algo diferente con su placa base. Huananxi, Machinis y Yingxia continúan dominando este nicho de placas base que usan procesadores Xeon. Tomemos como referencia principal a la tienda Huananxi. Los precios al día de hoy han tenido un bajón muy llamativo en estos combos. Este es el combo más popular. Este modelo de placa base es de las más duraderas y confiables que Huananxi está ofreciendo últimamente. En cuanto al BIOS, viene actualizado con el último BIOS más estable. Además de que ya incluye Turbo Boost desbloqueado. Más o menos por 100 dólares ya casi tienes armado una PC. Ya tienes placa base, procesador y memoria RAM. Ahora, si te estiras un poco más, por 132 dólares tienes un combo muy fuerte. Con un procesador Xeon de 8 núcleos versión B4 y 32 GB de memoria RAM D4. Con este procesador no necesitarás el hack de Turbo Boost. Pero la frecuencia base y turbo que tiene es más que suficiente para juegos. Que al fin y al cabo es la única finalidad de estos combos. Recuerden que estos procesadores Xeon B4 requieren de un disipador más potente. Para poder disipar ese TDP. Es posible que te resulte un poco más barato comprar las piezas por separado. Si pillas alguna oferta por aquí y otra por allá. Es posible que armes una PC X99 con una potencia parecida. O un poco más elevada que estos combos que te acabo de mostrar. Solo es cuestión de tener paciencia y suerte encontrando alguna oferta. Algunos procesadores Xeon B4 han bajado de precio. Y sería una actualización interesante para aquellos que ya tienen una PC X99. Y que deseen cambiar su procesador B3 por uno algo más potente. Los vendedores de AliExpress aún no se animan a disminuir el precio de los procesadores más interesantes. Pero a fuerzas y por la popularidad que están ganando otras placas base más modernas. Los precios de todos los procesadores B4 tendrán que disminuir su precio muy pronto. Dicho todo esto. Al día de hoy ir por placas base X99 chinas. Solo es recomendable bajo estos criterios. Si necesitas una PC únicamente enfocado a videojuegos. Y solo si tu presupuesto es lo más limitado posible. De ese presupuesto que dices. Creo que puedo permitirme arriesgar 100 o 150 dólares en armar la mitad de una PC. También es válido ir por un combo X99 si en tu país los precios de los componentes de PC siguen siendo un abuso. Ya ven que en la mayoría de tiendas chicas y grandes. Continúan vendiendo procesadores Celeron al precio de un procesador i9. Incluso al día de hoy continúan vendiendo la GT 710 como si fuese una gráfica gamer. Cuando por ese precio puedes obtener una gráfica muchísimo mejor. La mayoría de combos de placas base X99 enfocadas para juegos. Han bajado mucho de precio. Debido a que estos fabricantes están poniendo mayor esfuerzo en fabricar placas base. Para procesadores Intel de escritorio con Zócalo LGA1700. Esto es una clara pista de lo que se vendrá en el futuro. Los fabricantes dejarán de fabricar placas base para procesadores de servidor. Y empezaremos a ver más y más modelos como estos. Aunque tienen un precio interesante. Por el momento no es tan llamativo como para empezar a armar tu PC con estos componentes. Se espera que los precios disminuyan para el siguiente año. Y empecemos a ver combos de estas placas base con procesador y memoria RAM a un precio más llamativo. Sobre todo para Latinoamérica. A principios de 2023 placas base con procesadores de laptop comenzaron a ganar popularidad. La marca que fue el primero en traernos estos productos fue la empresa Ergi. A pesar de las dudas que tienen muchos sobre este tipo de productos. Resultaron ser buenos y bastante interesantes. Debido a su relación precio-rendimiento. El procesador está soldado a la placa base. Y no existe posibilidad de reemplazarlo. A menos que tengas una estación de rebaling a la mano. En el canal tienen dos videos con estas placas base. Uno de los primeros vino con un procesador de onceava generación. Y el segundo tenía un procesador de doceava generación. Cualquier duda que tengan pueden ir a ver esos dos videos. Si aún tienes más dudas. Puedes buscar más info en diferentes canales en español. Así que ya con eso vas a despejar muchas dudas que tengas acerca de estos productos. Por el momento son dos generaciones de procesadores que se venden con esta placa base. Aún no se ve en el horizonte que vayan a lanzar otra placa base con un procesador de la generación 13 de Intel. Pero no dudo que más pronto que tarde veremos esos procesadores en estas placas base. Por el precio, el rendimiento, pero sobre todo por el consumo que tienen estos procesadores. Yo sí los recomiendo. Sobre todo para aquel que necesita una PC silenciosa y de bajo consumo. Ya que son procesadores del laptop. Obviamente el precio es más elevado que un combo X99. Pero estos procesadores son más modernos y son unas bestias para los juegos. Son procesadores del laptop, sí. Pero tienen un consumo y temperaturas menores que sus versiones de escritorio. Obviamente si tiene su presupuesto no tan limitado. Pero sí ajustado. Entonces cualquiera de estos combos son una opción recomendada. Por mi parte yo solo puedo recomendar este combo con procesador 11800H. Que hasta ahora no he tenido problemas y me ha sorprendido lo bien que rinden juegos. Sobre todo en emuladores modernos. Ah y por cierto no quiero olvidar que también existen procesadores de laptops como estos. Modificados para ser usados en una placa base moderna de escritorio. Si solo necesitas actualizar tu procesador. Estos CPUs modificados te pueden ser de mucha ayuda para tener un mayor rendimiento. Tendrás una gran actualización de rendimiento. Simplemente invirtiendo en comprar el procesador. No necesitarás reemplazar toda tu PC. Y aparte solo necesitas un BIOS modificado. Que se lo puedes pedir al vendedor. O mejor yo te recomiendo modificar el BIOS por ti mismo. No es tan difícil. En YouTube existen varios tutoriales para eso. También tengo un video sobre este tipo de procesadores. Te lo dejo por aquí para que vayas a verlo. En cuanto a combos de placas base con procesadores Ryzen. Ya estamos viendo una rebaja interesante con algunos modelos de Ryzen. Aún los precios no son tan llamativos. Pero los procesadores de AMD siempre son una buena elección en cuanto a precio o rendimiento. Aún así la mayoría de estos procesadores vienen de la mano con placas base muy básicas. Que no valen la pena. Creo que para el siguiente año veremos una caída abrupta con procesadores Ryzen. Estoy convencido de ello. Y entonces ahí recién serán excelentes opciones a tener en cuenta. Comprar únicamente el procesador para actualizar tu PC vale mucho la pena. Lo recomiendo al 100. Pero comprar un combo completo de placa base, CPU y memoria RAM. Por el momento no valen la pena. Para terminar, las tarjetas de video recondicionadas o minadas siguen teniendo muchas ventas. Estoy sorprendido de la cantidad de tarjetas que la minería ha proporcionado después de su caída. Si les soy sincero, yo pensé que estas gráficas se terminarían en menos de medio año. Pero aún hay miles y miles de gráficas a la venta. Las más populares son la RTX 2060 Super, la 3060 y la 3070 versión de escritorio. Recomiendo estos modelos antes que una RTX versión del laptop. Ya que estas funcionan con drivers modificados proporcionados por el vendedor. Mientras que las versiones normales o de escritorio funcionan con los drivers de la página de Nvidia. Por el lado de AMD, la RX 5700, la RX 6600 y la RX 6700 son las top en ventas. Yo tengo la RX 6600 y la recomiendo al 100%. Es un gran salto de rendimiento de mi RX 580 a esta gráfica. Existen en versión móvil o de escritorio. Ambas versiones tienen un excelente precio y un rendimiento brutal. No existen diferencias si decides comprar cualquiera de estas dos versiones. Además que tienen un consumo tope de 100W. Ideal para una PC de bajo consumo. Recuerden que en la descripción de todos mis videos y en el comentario fijado. Dejo una lista de compra de componentes baratos de AliExpress. Si te interesa algún producto, dale una mirada. Si alguno de ustedes tiene un producto en mente que quiera verlo en este canal. Házmelo saber en los comentarios. No vayas a dejar enlaces porque YouTube lo tomará como spam. Deja el nombre del producto o mejor aún. Copia estos números del producto y lo dejas en los comentarios. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. 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 Gracias.